Silvana Torres, ridícula hasta más no poder. Veamos. Yo te acabo de decir una cosa importantísima. Mírame, porque quiero que me mires a los ojos. Yo te acabo de decir una cosa importantísima. Tú acabas de decir que yo he estado contigo dándote cada consejo como profesional. Yo hoy, lo único que te estoy diciendo como ser humano es, si a ti te tiran piedras, no devuelvas piedras, porque tú tienes un corazón valioso. Yo hoy no estoy abogando por nadie. Yo hoy te estoy diciendo a ti, Silvana Torres, a ti, Cintia Navega y a ti, Lisette Cedeño. Que permitamos que él se exprese. Yo me pregunto, ¿es necesario? O sea, sabemos que tú te puedes sentir mal, que tú te puedes sentir incómodo, que tú te puedes sentir airado, que puedes tomar actitudes ásperas y actitudes, vamos a decir, nostálgicas por lo que te estás viviendo. Pero yo considero que hay que tener templanza. No creo yo que sea tan necesario todo esto. Entonces, si tampoco uno no se siente en las condiciones más propias emocionalmente hablando, pues no salga frente a la cámara. Oye, dame un break hasta que me reponga y ya luego vengo. Perdóname. Aunque a veces yo digo que, o sea, honestamente hay que ser fuerte por más que uno no quiera serlo, o no tenga la disposición o las condiciones propias de serlo, no tiene que serlo y punto. Porque al final del día, al universo, al mundo, no le importan tus sentimientos. Dice una frase que a la realidad no le importan tus sentimientos. Entonces, si tú no te sientes lo más cómodo, o posiblemente tú sientes una incomodidad con un compañero, ¿por qué tú no lo hablas en camerino? ¿Por qué tú no lo hablas detrás de cámara? Que ese es un problema que yo a veces tengo con la mayoría de presentadoras y conductores del Ecuador, que no saben hablar las cosas que son privadas detrás de cámara. Todos lo quieren venir a decir frente a una cámara. Y al final del día, luego quieren venir con la vara de, mi vida es mi vida, nadie puede juzgarla. ¿Cómo no lo van a hacer si tú le abriste la puerta al público de que lo hiciese cuando tú te pones frente a una cámara y habla hasta de qué color tienen los pantaloncillos? Vas a respetarlo y ser más coherente. Para mí eso fue muy ridículo y continuamos. ¡Gracias!